oligui qué se cuentan estamos por aquí comenzando el press nos estamos haciendo la saga entera de assassin Update PODEMOS No os voy a engañar, es un poco eso. Vale, ahora volvemos al tema de la misión principal. Un poquito. Vale. Si, yo recordaba una cosa. Que creo que me he hecho a la picha un lío. Porque claro, yo el 3 me lo pasé cuando era un crío. Cuando salió y tal. Pero no tengo recuerdo. Hostia, me da curiosidad. Hombre, me suena. Y no sé de qué. Norm, no sé de qué, pero tu nombre me suena. No sé de qué me suena. No sé de qué me suena. Porque no te sigo en Twitch. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos aquí a hacer cosas con ingleses. O no. Oye, y aquí no se podía llamar al caballo de alguna manera. O te lo robo y a tomar por culo, ¿no? No sé. No sé. ¡Suscríbete! ¡Sé entender! O sea, sé entender Sé leer En inglés No hablo inglés ¡Hostia! Buenas noches Good night Descansa Claro, allí Allí ya es por la mañana También te digo Si es de Estados Unidos Es por la mañana Y bueno, ya si es de cualquier otro país que se hable inglés que no sea americano Es por la tarde ¿Tomas Hickey? ¿Quién lo pregunta? Hayth and Kenway ¿Debería significar algo para mí? Más respeto, muchacho Calma, Charles Nos envía William Johnson con la esperanza de que abreviemos tu búsqueda Aquí ya no hay nada que abreviar Ni maldita la falta que me hacía un inglés pedante He encontrado a los ladrones ¿Y qué haces aquí perdiendo el tiempo? Pensando en cómo me voy a enfrentar a ellos Tengo una idea Oigámosla Mataré al vigilante y me situaré detrás de los guardias Os acercaréis de frente Cuando yo abra fuego, vosotros cargáis La sorpresa estará de nuestro lado La mitad habrá caído sin enterarse de nada Ok Poneos en posición Pero esperad a que efectúe el primer disparo Claro, porque este disparo no cuenta, ¿no? Este disparo era... Vosotros dos, ¡Largo! Eh... Vosotros dos, ¡Largo! Ah Digo, a lo mejor Marchaos, si no queréis que me enfade Vosotros dos, ¡Largo! Bueno A ver Desde luego no es el arma más rápida Pero hace su función, supongo La sorpresa ha durado bastante poco ¡Refuerzos! Vale ¡Dispare antes de que los cojas! ¡Es que quería hacerlo! No tendrá que recargar Era necesario Era muy necesario Mi cuerpo necesitaba disparar ahí Eh... ¿Puedo? Recoger otro No, 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 no Vaya Oh Mira, pues ha funcionado Atrás Atrás Dentro estaremos seguros ¿Ahora qué? Podemos volar la puerta con eso ¡Adelante! ¡Dispare! Que siga el espectáculo Hombre, desde luego Prefiero hacerlo con mi pistola No estaban tan seguros dentro Después de todo Soltad las armas Y quizá Os salvéis Iba a deciros lo mismo No tenemos nada Contra vosotros Solo quiero devolver este cofre Eso no pertenece al señor Johnson No pienso repetirlo Haces bien ¡Lo tengo a tiro! ¡Puja! ¿Por qué no? Recargas Los de tu calaña No soléis robar libros y mapas ¿Para quién trabajáis? No tratamos con nadie Solo a base de cartas y mensajes Pero siempre pagan Y nosotros cumplimos Bien Eso se ha acabado Diles a tus jefes Que lo he ordenado yo ¿Y quién digo que eres? No lo digas Lo sabrán Heizan Este lleva unas balas encima ¿Por qué no se las queda? La pistola no le servirá vacía Vale con la E Lástima Pues volvamos al Green Dragon Necesito beber algo Atentos Tenemos compañera No sueltes ese cofre, Charles Nos ocuparemos de estos bellacos Dejate en esos maleantes Corretean como pollos de cabeza Ayudadme, por favor Dejate Un momento Tengo que matar a tres Tienen los bolsillos llenos Sería una pena Desperdiciar el botín ¿Estás loco? Por si lo has olvidado Tenemos otros asuntos Entre manos ¿Por qué siempre me estropeas Toda la diversión? Vale Como sujeta el ¿Cuánto pesaba Un mosquete antiguo? De esta época A ver, tampoco pesa Lanzo no, pero Toma, detenlos Toma, detenlos Toma, Rami Espérate que estoy recargando Venga Espérate que me queda uno por matar Vamos a ver En plan Alas Perfecto Si solo son unos majaderos Con cuchillos No son tan duros No son los granujas Quienes me preocupan ¿Los esos son malos? Sí Ayudadme, por favor Deja de llorar Me llamo Ah, mal me Ah, mal me Vale Vale Después de esto El señor Johnson Me va a tener que doblar La paga Si quiere que siga A su lado Ah Lo hundió el pecho Nunca mejor dicho ¿No? Quiero a él ¿Qué lo tiene? Muchas gracias Señor Kenway Ahora Dígame ¿Qué necesita? ¿Le resultan familiares Los grabados De este amuleto? ¿Ha visto algo parecido En alguna tribu? Parece de origen Kanienkeaka ¿Podrías señalarme El lugar? He de saber De dónde procede Quizá haya algo En mi investigación Veré qué puedo hacer ¿Thomas? ¿Qué? Alquílate una habitación Y date un baño Creo que estaremos aquí Un rato Ok ¿Puedo hablar con esto? A ver Con este Es el de la misión Es obvio Que podía hablar con él ¿No? Pero Se lo haré saber En cuanto tenga algo Espero que tenga razón Heizan ¿Alguna novedad? Solo chismes Nada concreto Por ahora Sé que está esperando Oír algo Fuera de lo común ¿Qué tal Golden? Sobre espíritus del pasado Templos Y cosas de esas Pero Por el momento Mis muchachos No se han enterado De nada ¿Ningún artefacto O baratija Que circule Por ese Mercado negro? Nada nuevo Un par de armas usadas Alguna joya robada A alguien que aún vivía Pero me dijo Que le interesaban Los rumores Sobre brillos Zumbidos Y cosas raras ¿No? Y de eso No he oído nada Sigue buscando Sí Lo haré Me ha prestado Un gran servicio Señor Y pretendo Saldar mi deuda Con creces Si eso le place Gracias Thomas Me basta con tener Donde dormir Y algo que comer No se preocupe Pronto le encontraré algo Quiero comprobar una cosa Es Si pulso Este botón pasa algo No Si pulso Este botón pasa algo Tampoco Vale Es que quiero cambiar El Unos botones que tengo Como teclas de acceso rápido Aprovechando que este juego Puedo tabular Pues lo hago rápido Ya toma por culo Buenas noches Encantador Tranquilo Charles Le cogerás cariño ¡Eh! ¡Catherine Bola de Sebo! ¡Ven aquí! ¡Que quiero beber algo! ¿Cómo va la búsqueda? Ni mapas ni cifras Han sido de ayuda ¿Y sus contactos locales? Tendremos que ganarnos su confianza Para que nos cuenten lo que saben Creo que se me ocurre ¿Cómo podemos conseguirlo? Sé de un tipo que esclaviza a los nativos Rescátelos Y no serán leales ¿Sabe dónde están? Me temo que no Bencharch lo sabrá Es uno de esos hombres para todo También está en su lista Y yo que dudaba De a quién tendría que pedir ayuda Bien hecho Creo que El Assassin's Creed 3 Es el único Que nunca me lleg... O sea A pasar pasar Creo que no Lo he jugado De pequeño Pero Lo juzgué de pequeño En plan No tengo recuerdo ninguno Tengo como Nociones De lo que creo Que es el juego Y ya está Espléndido Lo típico Joder Parece que no somos los únicos Que buscan al señor Church Podría estar en cualquier parte ¿Qué hacemos? Mal asunto la verdad Lo encontraremos Ven Ben Te explicaré cómo ¿Crees que debería escribir a su familia? No deberíamos entrometernos Por buena que sea Por buena que sea nuestra intención Pero si lo hubieras visto Debían de estar borrachos Para comportarse así Y en pleno día Nada menos Dios salve al rey El Weekly Advertiser De Boston Aquí Vale Es una conducta vergonzosa Para alguien que pretende ser cirujano Acabarán mal si no renuncia A esas francachelas Sin duda Es un escándalo Qué humillación Para los padres de Benjamin Quizá debería enviar a alguien Que lo recoja Antes de que ponga en peligro Su reputación Se alejaron dando tumbos Hacia el noreste Seguro que buscaban una taberna O cualquier otro antro De mala muerte Empieza preguntando A los transeúntes Yo buscaré una posición elevada Evita que los abogados Blake y Heath Le concedan una compensación legal Repare la iglesia Y sincronízate De varios compositores vieneses En la iglesia De sincronízate ¡Vamos!